Va a ver que esta es la fiesta de todos los ancestros que llevamos nuestros, de todas las colectividades, intentamos tocar la música de todas las etnias y bueno, es eso, es una fiesta, los chicos la reciben perfectamente porque no tienen ningún condicionamiento y ninguna inhibición. Tocamos desde un chamamé hasta una tarantela, un paso doble, a música judía, de todo estilo. Me encantó, me encantó el espectáculo. Muy lindo, muy divertido. Estuvo muy bueno, buenísimo. Espectacular, estuvo muy bueno. La orquesta, es una fiesta, es un casamiento sin novio, es un funeral de alegría, una cosa que explota en el cuerpo y en toda la pita. La orquesta. Toda la interacción con el público está muy buena. Me gustó. Muy lindo, muy divertido. Las chicas. Y cómo tocaban. Bueno, la verdad que estaba re contento, la Babel, de haber llegado hasta Bulogne. Para nosotros es importante mostrar nuestro trabajo y sobre todo de una forma así liberada a la entrada. Y bueno, la gente, nuestro espectáculo no es ni para grande ni para chicos, es para toda la gente que quiera vernos. Y se divierte grandes y chicos. Muy lindo. Buenísimo, nos gustó mucho. Bárbaro, bárbaro. Está buenísimo. Buenísimo. Muy lindo, muy lindo. Sí. Está bien, está lindo. Me gustó mucho a mí.